Ay, está Paola Figueroa, ahora sí. Hola, querida Paola. Hola, ¿cómo están? Bien, querida Paola, buenas y santas como nosotras. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy tenemos como dos cositas, vamos a tratar de ser bebés como nunca nos sale, digamos. Una tiene que ver con el tema del 20 de noviembre y el Día de la Soberanía, y otra tiene que ver con el 20 de noviembre y la sanción de la Ley de Aguas, que es vertebral, es un andamiaje imprescindible para el desarrollo de lo que ha sido la vida en esta provincia, en esta ciudad primero y en la provincia después. El Día de la Soberanía se enmarca en una contienda bélica ante un bloqueo militar que hicieron tanto Inglaterra como Francia el gobierno de Juan Manuel de Rosas, allá a mediados del siglo XIX, y la idea de asociar ese enfrentamiento militar que existió entre dos megapotencias y nosotros, que no lo éramos ni mucho menos en ese momento, cuando yo les digo mediados del siglo XIX piensan que es, ya hemos hablado de Rosas, pero por ahí para que recordemos, es un amontonamiento, me gusta decir a mí, y es una confederación de provincias que ni siquiera todavía han constituido un Estado Nacional. Estamos hablando de una precariedad institucional importante para tener que enfrentar bélicamente a dos monstruos como Inglaterra y Francia. Un poco por la actitud de Rosas frente a esas potencias, un poco por la valentía del ejército, digamos, compuesto, que no era profesional para nada, digamos, ¿no? Y compuesto por campesinos, por artesanos, por peones rurales, bueno, es que se conmemora el Día de la Soberanía por la batalla de Obligado, que tuvo lugar ahí en un codito del río Paraná, y la resistencia que estas fuerzas, digamos, de la confederación presentan ante las potencias, que le podrían haber pasado por encima a los barcos y a los soldados de la confederación, y que deciden retroceder y hacer las cosas como Rosas planteaba, que era enviar diplomáticos y por la vía diplomática discutir lo que había que discutir, que básicamente lo que querían tanto ingleses como franceses eran beneficios aduaneros, arancelarios en la aduana del río de la Plata. Esto fue visto hasta incluso por San Martín como una defensa de la integridad del territorio, que tenía que ver con aquella independencia que él había logrado a principios de siglo, y que hizo que San Martín le entregara su sable corvo, el sable de la independencia a Rosas. Ha generado mucha polémica en la historiografía argentina, tanto este episodio, digamos, como de la batalla obligada, como todo lo que fue los gobiernos rosistas, pero bueno, este es un hecho puntual, digamos, y que lo mires por donde lo mires en la historiografía, podrás tener como historiador tu interpretación, pero que cedió y que realmente evitó que ingleses o franceses incorporaran el río de la Plata como una colonia de ultramar a sus dominios. Y el otro evento, digamos, y es un evento que tiene que ver con la defensa de la integridad del territorio, y el otro evento que les decía, que era vertebral para el tema de la construcción de lo que ha sido esta ciudad, yo les diría que desde siempre, y él desde siempre incluye a las bandas de cazadores-recolectores que se acercaban a los ríos, o que se acercaban a esos desagües naturales que tiene el terreno, y vos recién mencionabas, antes que saliéramos, el tema de lo que fue la última tormenta, y como calles que eran viejos zanjones aluvionales, hoy son parte de la edificación y de la infraestructura de una ciudad, que cuando la naturaleza manda, manda, y el discurrir del agua no se puede evitar. Y bueno, tanto la calle Salvador Civil, como la calle Paso de los Andes, por decir, de sur a norte, son viejos zanjones aluvionales, ¿no? En algunos lugares está la estructura del zanjón, como el zanjón de los Piruelos, o el zanjón Fría, o el Maure, y en algunos lugares no está la estructura del zanjón, como es la calle Mielo Civil. Pero que viene directamente del Pedemonte, como es el Cerro La Gloria, el Cerro Arco, y que obviamente el agua va a discurrir. La ley de aguas lo que viene a hacer es básicamente a crear un organismo que nos permita regular el tema del agua, sobre todo del uso del agua, no solo para riego, sino con finalidad energética, lo que tiene que ver con la energía hidráulica. Lentamente afín en el siglo XIX, piensen en la ley de agua en el 1884, lentamente, con la llegada de los inmigrantes y con el giro económico que Mendoza hace hace un modelo vitivinícola, se va a incorporar la energía hidráulica en esas acequias, en esos zanjones, para que las bodegas, algunos molinos salineros, algunos molinos mineros, algunas picadoras y enfardadoras de pasto, algunas fábricas de metal mecánica, empiecen a funcionar con esa energía hidráulica que estaba ahí, siempre presente en las acequias, desde los huarpes y los incas hasta nuestros días. Que ya la sabían. Entonces, la institucionalidad de poder organizar el uso del agua es vertebral hasta ahora. Un noticiero cualquiera se informa cómo es el caudal de los ríos, cuál es la disponibilidad que tenemos, qué está pasando con el agua potable, por qué periódicamente hay que hacer cortes de agua potable para limpiar las plantas. Bueno, digo, es un tema que nosotros lo tenemos como muy incorporado y que la ley de aguas, de alguna manera, es un antes y un después en poder ordenar lo que era el tema del agua. Tengo miles de anécdotas para los que me escuchan. Yo hice un doctorado sobre la historia del agua en Mendoza vinculada a la historia industrial. Entonces, puedo hablarles años y ahí tengo muchas anécdotas de lo que dicen las fuentes históricas en Mendoza sobre el agua. Voy a ir compartiéndoselas porque me parece que todos tendríamos que conocerlas. Pero bueno, por ahí hacer esta reflexión sobre el tema de la institucionalidad y la importancia de sostener o de mejorar este tipo de legislaciones y de instituciones que tienen que ver con este andamiaje que les digo sobre el cual se construye. Y mirá, ¿desde cuándo? Desde el 20 de noviembre de 1884, ¿sí? El antes y después en la provincia. Que está esta ley y que el tema del agua está presente, yo les diría que desde siempre. Obviamente, sí. Los caladores recolectorios, los mil años. Claro. En la misma nada se acercaban a los ríos, al menos a pescar, algún bagre, alguna carpita para comer. Seguro, seguro. En los ríos y en lagunas de Guanacate, ¿no? Esto hay que seguirlo. Es sumamente importante y es nuestro corazón. En nuestras venas está esto. Son las venas de la provincia de Mendoza. Sí, Cari. No puedo coincidir más. Tiene que ver con la identidad nuestra y la construcción de representaciones sociales y de un imaginario que tenemos que saber, digamos, de dónde viene y por qué construimos o deconstruimos las cosas que hacemos con muchas cosas, ¿no? Pero con el tema del agua en particular, sí, hay que hablarlo. Yo pienso siempre en las fiestas de la vendimia y el tema del agua es como algo que es insoslayable, digamos. No puedes hablar de vendimia sino hablar del agua y el desierto. Es nuestra esencia, claro que sí. Y este planteo antinómico que por ahí siempre se hace, bueno, yo creo que hay que empezar a reflexionar sobre eso. ¿Quién te puede hablar en un ratito de Soberaría Nacional tan clarito como Paola Figueroa, Ana, y de la Ley de Aguas, dejándonos la puertita abierta a continuar hablando de este tema? Querida Paola, para nosotros siempre es un placer. Gracias, Paola. Nos reencontramos la semana que viene. Les digo lo mismo, chicos. Qué linda, qué linda. Les mando un gran cariño. Sí, nos vemos, nos vemos. Muy bien. Los que nos escuchan también. Te queremos un montón. Gracias por enseñarnos tanto. Gracias, Paola. Otro a ustedes, cuídense mucho. Nuestra profe, Paola Figueroa, nuestra historiadora, paso por la mañana de Libertad.